Yo no sé, en un momento en el que la vida te pone en la cárcel por algo que no has cometido, que luego la vida te dice, estás absuelta, eres libre, cinco años, Gloria. Dime la verdad, cuando la cosa se puso fea, ¿quién estuvo a tu lado? Bueno, yo soy una persona creyente y Dios estuvo conmigo siempre, siempre. La cosa se puso fea no durante esos cinco años en la cárcel, sino desde 17 años antes. Pero también la cosa se puso muy linda para mí, porque yo fui una niña que soñaba con tener amigos en todo el mundo. Y ahorita, mírame, estoy aquí en Barcelona, con gente que conoce mi música y que se siente identificada con mi filosofía.